Bueno, ahora estamos con una nueva entrevista desde el Estándar Gritotal, acá en la Rural. Y en este momento nos encontramos con Sergio Marinelli, que es miembro APRESID de la región de Venado Tuerto. Además es contratista rural y productor rural. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien. Bueno, Sergio, como contratista, ¿cómo estás viendo la situación este año? ¿Cómo influyen los costos y la oferta que existe hoy? Bueno, realmente la situación hoy del contratista, esta cosecha que acaba de pasar o está finalizando ahora, el número fue complicado. Yo creo que este año, en algunos casos, los contratistas perdieron plata, básicamente cuando hablaban de traslado, de trasladar el equipo, maquinaria, y eso, eran números realmente muy complicados. Además, ¿tenés dificultades como para renovar tu equipo de maquinaria hoy en día? Sí, bueno, de hecho que la renovación ya hace un par de años que no se están dando, lo que sí no se da por una cuestión de que todos los costos de unos aumentaron muchísimo y uno está cobrando casi lo mismo que hace dos años o tres años atrás, ¿no? Entonces no tenés manera de poder reponer un equipo que viene en dólares y uno no está a la misma altura, ¿no? ¿Contás con la misma maquinaria desde hace cuánto tiempo? Sí, generalmente la maquinaria se trata de utilizar cinco años, dentro de los cinco años sería el numerito que te cierra como para poderla cambiar y decir, bueno, me vino bien el cambio en este momento. Y está muy difícil, las maquinarias ya tienen seis, siete años y se está empezando a ser difícil cambiarla, ¿no? Y se elevan los costos de mantenimiento, obviamente. Sí, 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 los costos de mantenimiento, pasados los cinco años, los costos de mantenimiento son importantes. Y lo que pasa es que al no poder cambiarla, o porque no hay máquinas grandes, o porque no están entrando, o porque si entran, entran con unos costos muy altos. Fijate que la inflación en dólares que hubo, reinflación, aumento de precios, como se lo quiera llamar, desde el año 2005 a esta parte se duplicó. O sea que, digamos, no han mermado la superficie en la que trabajás, sino, digamos, lo que cuesta y los costos. La superficie es exactamente la misma. Exactamente. La diferencia, o sea, venimos también complicados que el año pasado tuvimos un año de sequía que casi nadie lo tuvo en cuenta, ¿no? Entonces eso también complicó. Más este año, que fueron buenos los rendimientos, pero muy bajo los precios, o los precios estancados, y muy altos los costos. Hoy mi empresa tiene cuatro personas permanentes al momento de cosecha y al momento de sentarse en la mesa a comer. Esas cuatro personas hoy eran 500, 550 pesos o 600 pesos por día. Que son todos detalles que uno a veces no lo tiene en cuenta, pero si te pones a pensar que lo tenés que multiplicar por 60 días, el número cambia. Hoy cuesta 500 pesos por día tener un trabajador en el campo. De comida. De comida, nada más. De comida, nada más. Bueno, un desayuno, dos almuerzos, almuerzos, cena y una merienda. Y además está el gasoil, que siempre es el costo por excelencia, ¿no? Bueno, fíjate vos que este año tuvimos grandes complicaciones. Tuvimos una planta muy verde al principio de la cosecha, que fue muy complicado cosecharla. Entonces, mi empresa, que es una empresa que está en alrededor de 14 litros de gasoil por hectárea, este año estuvo en 18 litros de gasoil por hectárea. Porque le costaba más a la maquinaria. Porque trabajamos mucho menos. Trabajar a trillar ese material. Claro, trabajamos a menor velocidad, tratando de reducir pérdidas. De todos modos, las pérdidas se aumentaron, se incrementaron muchísimo este año. Pérdidas por plataforma, ¿no? Que eso es realmente... Las condiciones que estaban para la trilla hizo que las pérdidas aumentaran. ¿Y cómo es, para conocer un poco cómo trabajan los contratistas, cómo es el tipo de contrato que hacen con un productor X o con un arrendatario X? O sea, ¿ustedes cobran por superficie, por rinde? ¿Cómo influyen las pérdidas? Generalmente se cobra, en la mayoría de los casos, un porcentaje de cosecha. ¿De rinde? Generalmente te rinde el rendimiento. En la zona nuestra estamos entre el 7 y el 8 por ciento, siempre en plata. Eso es decir, bueno, nos rindió 30 quintales, al 8 por ciento 2,4 quintales por el precio Pizarro Rosario, eso es lo que se cobra. Y esto todavía es un negocio de palabra y generalmente no se hace casi ningún tipo de... No se firma ningún tipo de contrato. No se firma nada. Exacto. Siempre se trabaja así, ¿no hay trabajos por superficie? Por superficie sí, hay gente que arregla. Hay gente que trabaja así. Principalmente cuando salís de tu zona de trabajo y te vas al norte, te vas a algún lugar, generalmente arreglas por hectáreas. Y bueno, mirá, me das tantas hectáreas, te cobro tanto. Pero ahí por ahí no está contemplado el buen trabajo del contratista en cuanto a las pérdidas. Eso se presta a confusiones. Se presta a confusiones. Si yo te cobro mucho, voy a tratar de hacer un muy buen trabajo. Si yo no te cobro mucho porque el mercado me da aquí, no te puedo cobrar mucho y bueno, yo necesito hacer hectáreas. A veces esa mentalidad es la que complica, pero es una mentalidad que está instalada en el sector. Por eso es que ya te vendría en el sector. Sí, yo de hecho en una vuelta estuve trabajando en un campo que estaban trabajando con unos contratistas nuevos. Cobraban por hectárea y yo le decía, pero fíjate, no está perdiendo mucho, ¿no? Mirá, después miramos las plantas huachas que quedan y no las contratamos más. Ahí no vamos a dar cuenta. Pero es complicado. Es una lástima porque es un trabajo que vos analizás que de la mano del contratista en Argentina pasa el 70% de la cosecha. Nosotros estamos tirando 1.000, 1.200 millones de dólares por año al piso. A mí me vendría el fenómeno. No nos tirás a propósito. Claro. Entonces, viste, si uno va con el criterio de que yo te trillo rápido, total, si te tiro, te tiro. Total, vos el año que viene pones a otro, el otro año otro, el otro año otro. Eso hace que esos 1.200 millones de dólares en lugar de bajarlo lo sigamos subiendo. Y hoy tenemos tecnología como para realmente bajarlo y poder cobrar un poco más todo, ¿no? El tema es poder incorporarla a esa tecnología justamente. El tema es un poco... O estas, maquinarias, hermosas. Muchas veces ellos... Yo apuesto de todos modos que estamos en un cambio generacional. Yo estoy con 50 años y he visto lo mismo una empresa familiar que ya lleva por lo menos 50 también o 40 y pico. Y hubo un salto generacional muy grande que fue de la parte de mi padre hacia mí. Y yo veo que el salto generacional más grande viene desde ahora en adelante, donde ya empresarios de contratistas están con mucha más tecnología y manejando muchas más cosas. Digamos que, porque ese también es un tema, la tecnología está y el contratista ya, el maquinista ya sabe laburar y sabe manejar estas máquinas de precisión. Y hasta sabe manejar los monitores. Digamos que ahí ya se entró, ¿no? Ahora estamos en otra etapa. Y ahora estamos en todo el manejo, fíjate vos, que estamos hablando mucho de la nube y todo eso. Y en realidad son por ahí de manejar información en la nube. Y por ahí son cosas que para mí, para mi edad, es como que hasta acá llegamos. Pero el paso ese siguiente, por lógica, viene para ustedes, la gente mucho más joven. Que son los que manejan y están muy consustanciados con toda esa información. Con todo el manejo de la información. Bueno, Sergio, por último quería que me haga una, describa una breve reseña de cómo está viendo esta muestra. Digamos, usted si bien es un productor agrícola y esto es muy ganadero, por ahí me puedo hablar un poco de la maquinaria. ¿Qué es lo que está viendo en los ánimos de la gente en este año tan raro? Y bien, mirá, la muestra me gustó. Bueno, me parece interesante lo que sí estoy viendo, precisamente lo que vos estás diciendo. Que es un año raro y se nota en la gente, que la gente te lo demuestra, que realmente es un año raro. Un año que todavía estamos indecisos. Está ahí como asomando la cabeza, pero sin tanta confianza. Por ahí hay algunos problemas en los que habrá que trabajar para resolver. Pero bueno, la genética y la tecnología, no hay nada. Nada que decir. No, no, la verdad que desde, no sé, fibra de carbono hasta ser inoxidable y hasta genética en animales, hablando con gente y eso, realmente se ve que está muy, muy bien la muestra. Bueno, te agradezco esta breve entrevista y bueno, nos veremos próximamente acá. Sí, seguramente. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias. 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 Gracias.